Quiero ver, quiero ver, quiero ver ¡Gracias! 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 ¡ kara! Se te olvidó que te estaba grabando Se le olvidó que lo estaba grabando Para YouTube Te voy a entrevistar Para YouTube ¿Cómo se siente la quinceañera? La quinceañera Quinceañera dos veces Tiene la batería bien cargada La reventamos ya ¡Grandita! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal!